Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica, Radio Monumental. Muy buenos días, usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos, le damos la bienvenida a Acuariofilia Marina, un programa que llega gracias a Radio Monumental y que esperamos hoy sea del agrado, como siempre nos preocupamos que los días sábados disfruten ustedes, ya sean porque son acuaristas o porque quieren colaborar con el rescate, con la protección, con el cuido de todos los organismos marinos, que Costa Rica tiene la belleza de tener dos costas. Así que hoy tenemos un programa especial, ya se van a dar cuenta ustedes, porque tenemos hoy día unos invitados que no nos han acompañado, pero que están realizando un gran trabajo por nuestras costas. Don Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Don Hernán y amigos que nos escuchan a través de los 93.5 de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, ya disfrutando de este cafecito que está bien caliente y bien sabroso aquí, Don Hernán, en cabina y acompañados de Don Roger Lizardo Soto en el Control Master Monumental. Como usted lo decía, hoy tenemos un programa muy especial, así que agradecerle a usted que muy amable nos abre la puerta de su casa, la puerta de su carro, de su lugar de trabajo, donde sea que usted nos esté escuchando. Gracias por ser parte de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, que es una asociación sin fines de lucro y que busca concientizar a todas las personas amantes de este hobby, y también así como a las personas que gustan de la conservación de nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad a nivel nacional e internacional. Hoy contamos con el honor de tener a la Asociación Costa Rica por Siempre, que es una asociación sin fines de lucro que busca la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres. Hoy tenemos a tres invitados muy especiales que voy a presentar a continuación, y les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este espacio. Voy a darle los muy buenos días a doña Mónica Gamboa, quien es oficial de conservación del programa Marino Costero, también a don Esteban Alfaro, coordinador de comunicación, y a doña Pia Pavi, que es gerente del programa de conservación. A todos ustedes, de verdad, muy buenos días, y gracias por estar con nosotros en este programa de Acuariofilia Marina. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices de estar acá con ustedes. Doña Mónica, buenos días también a usted. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un placer compartir con ustedes un poco del trabajo que realizamos, y de esta pasión que compartimos todos por el medio marino, por la conservación de estos grandes ecosistemas. Gracias. Muy bien. Y a doña Pia también, dárle los muy buenos días, y que nos cuente, ¿qué es la Asociación Costa Rica por Siempre? ¿A qué se dedica? ¿Por qué nace esta iniciativa? Y gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, y muchas gracias por la invitación. Siempre es muy bueno y agradecido tener un espacio para conversar con la mayoría de los costarricenses que pueden estar oyendo el programa. La Asociación Costa Rica por Siempre, si bien es una organización sin fines de lucro, es una entidad privada completamente, es más conocida dentro de otros gremios como un fondo ambiental, lo cual quiere decir que nació y continúa siendo una entidad que está ahí para administrar fondos que permita mantener el valor del dinero y que permita trabajar con el gobierno en este caso, que tenemos una relación muy cercana con el SINAC, para ejecutar proyectos que ellos definen y diseñan para mejorar la efectividad de manejo de las áreas silvestres protegidas. También hay un componente muy grande a la cual la asociación dedica sus esfuerzos técnicos y financieros, que es al mantenimiento de especies que no están ahorita dentro de áreas silvestres protegidas. ¿Por qué surge? ¿Cómo surge en ese 2010? ¿Quiénes la fundan? ¿Cómo se sensibilizaron? ¿Cómo llegaron a ponerse de acuerdo? Porque es una asociación de carácter privado. Sí, es una asociación de carácter privado que realmente la idea nace más o menos en el 2008 o 2009, empiezan dentro de algo que se conoce como The Nature Conservancy o TNC, digamos más cortito, con varios representantes gubernamentales en ese momento, principalmente don Oscar Arias, y científicos en el momento como el doctor Pedro León, que todavía hasta la fecha se encuentra dentro de la junta directiva de la asociación. Y con ellos estaba la preocupación de que teníamos muchas áreas silvestres protegidas que tenían que mantenerse a través del tiempo. ¿Cómo hacer para que se pudiera económicamente mantener tantas áreas silvestres protegidas sabiendo que todavía teníamos muchos vacíos? Que había que trabajar con la protección particularmente de las costas y de la zona oceánica, que es un vacío enorme ahorita, cómo atender la protección de esta biodiversidad. Entonces, TNC trabajó con familias estadounidenses quienes aportaron capital semilla, con la condición de que el gobierno costarricense buscara un aporte similar, uno a uno. Juntos, en ese momento, trabajan y con el SINAC se diseña lo que es el programa Costa Rica por Siempre, que pertenece al MINAE, particularmente al SINAC. Este programa Costa Rica por Siempre busca ese mantenimiento de la biodiversidad y la mejora de las condiciones. Las fuentes o insumos financieros provienen de lo que hoy conocemos como el fideicomiso privado, Costa Rica por Siempre, y el segundo canje de deuda por naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos. Entonces, esas dos fuentes que alcanzan cerca de 52 o 53 millones de dólares, se manejan financieramente con el fin de mantener su valor y crear un fideicomiso nuevo que pueda seguir después de que la deuda sea cancelada por el gobierno de Costa Rica. ¿Cómo fue la aceptación del gobierno en ese momento? Cuando ustedes empiezan esas conversaciones iniciales, doña Pía, ¿fue fácil conversar al gobierno para apuntarse en esa visión que ustedes tenían? ¿Vieron algunos obstáculos al principio? Es que la visión realmente viene del gobierno en ese momento. ¿Verdad? O sea, fue algo que una visión de los costarricenses en ese momento y TNC tenía el mecanismo, tenía los contactos para buscar los fondos. Entonces, sí podemos decir que es una iniciativa y una visión costarricense. La asociación en sí nace después cuando se dice, ok, tenemos los fondos, tenemos la plata, ya el compromiso. Pero los condicionantes establecidos por los donantes en ese momento es que los fondos se deben manejar independiente de las arcas del Estado. Y nace lo que conocemos como un mecanismo financiero público-privado. Se diseña el convenio que se renueva cada cinco años y se manejan los fondos de esa manera. El canje que se realiza, tal vez la palabra es muy descriptiva y uno podría deducir por ahí, pero podría usted ampliarnos en qué consiste el canje de la deuda de Costa Rica por, podría ser, por que Costa Rica siga creciendo en áreas protegidas o sería para mantenerla y por cuánto tiempo, por ejemplo, les voy a condonar 100 dólares de deuda, pero a cambio de mantenerlos por cuántos años, esas áreas protegidas. ¿Cómo funciona ese canje? Ok. No es una condonación de deuda. Ah, ok. Eso es lo primero, es un canje. Sí, se pagaría la deuda por el hecho de tener el área protegida, si lo entiendo. Poniéndonos en la posición del Banco Central, que es quien tiene que pagar esta deuda a Estados Unidos, lo que se hace y se negocia entre ambos países es que los fondos se pagan religiosamente cada seis meses o cada doce meses, dependiendo porque manejamos dos canjes, el primero y el segundo, y en lugar de depositarlo en una cuenta en Estados Unidos, se deposita en una cuenta en Costa Rica. Que tiene que ser destinada a la protección de áreas. Que tiene que ser destinada, en este caso, en el segundo canje de deuda, únicamente a áreas silvestres protegidas, al mantenimiento de ellas terrestres. El fideicomiso privado, Costa Rica por siempre, entonces se destina a lo que es marino costero y hoy en día oceánico. Esa es una de las áreas que motiva la aparición de Costa Rica por siempre. Y nos decía que también tienen otra área que es la captación de recursos que no son vía canje, que serían todos los demás, digámoslo, por así decirlo. Esas se destinan a qué, por ejemplo, no sé, pienso, y eso es lo que quiero es como contextualizar para que la gente comprenda. Pagar salario de guardaparques, mejorar caminos, comprar herramientas. Hace poco yo veía que ustedes, por ejemplo, estaban con el proyecto de la compra de la lancha de patrullaje de la isla del Costco. Sé que tienen proyectos en humedales. Entonces, ¿a qué se destinan esos otros recursos? Los recursos de los fideicomisos, en este caso del programa, el fideicomiso privado Costa Rica y también el del segundo canje, se destinan a las necesidades que tienen las áreas silvestres protegidas, marinas y terrestres, pero que no es el día a día. No puede financiar salarios, no puede financiar uniformes, no puede financiar computadoras y cosas que todos los días nosotros necesitamos porque eso es como la responsabilidad núcleo o fundamental del SINAC. Lo que financia son cosas puntuales, por ejemplo, un plan general de manejo o puede financiar el diseño del reglamento de uso público de un área marina de manejo o el monitoreo, no tanto la ejecución del monitoreo, pero sí contribuir con los especialistas para diseñar los protocolos o diseñar, buscar herramientas que son muy específicas, radares, ¿verdad? Algo que yo notaba en el website de ustedes es que son miembros de RedLac desde el 2019, me parece. ¿Nos pueden contar un poquito más de qué se trata esto? No somos miembros de RedLac desde hace varios años, solamente que es a partir del 2019 que la Asociación Costa Rica por Siempre asume la presidencia de RedLac. RedLac es una red latinoamericana de fondos ambientales. Ahí creo que son 23 los miembros de la red. Es una oportunidad importante para visibilizar al país dentro de ese mundo del manejo de fondos y adquirir experiencias, diseñar nuevos mecanismos. Una de las cosas que preguntó don Hernán es qué hacemos con los fondos. En este caso yo le conté sobre la administración de fondos de este tipo. También lo que hacemos es buscar oportunidades para aumentar esos fondos, ¿verdad? Eso puede ser netamente financiero a través de la Bolsa Nacional de Valores o bolsas similares en el extranjero, como buscando nuevos fondos frescos que permitan ir manteniendo el valor o permitan abordar otras iniciativas. Siempre la Asociación Costa Rica por Siempre va a estar junto con las iniciativas del gobierno para el cumplimiento de lo que conocemos las metas de la Convención de Diversidad Biológica. Esa es una convención que Costa Rica es firmante y que contribuye en la medida que un país pueda ir cumpliendo esas metas, alcanzarlas, significa que está haciendo un mejor trabajo en lo que es la conservación de la biodiversidad. En el caso de los asociados a la asociación, en el caso de nosotros como asociación de acuariofilia marina, pues son acuaristas que tienen un nivel de responsabilidad respecto de los recursos marinos o los organismos marinos. En el caso de la Asociación Costa Rica por Siempre, ¿cómo se es socio? Hay socios fundadores, por supuesto, y hay socios que no son fundadores. ¿Cómo se ingresan? ¿Cómo se puede ser parte de la Asociación Costa Rica por Siempre? Es por invitación hasta el momento. Sin embargo, nos encontramos en un momento histórico donde sí se está pensando en ampliar eso. Tal vez Esteban me puede ayudar un poquitito ahí. Pero sí, hasta el momento es bastante cerrado. Sí, actualmente los asociados son personas de reconocida trayectoria en el mundo ambiental, en el mundo de la conservación, biólogos, ingenieros, abogados, y son los que conforman nuestra asamblea de asociados. Como Pia mencionaba, actualmente estamos buscando una manera de que todas las personas que deseen ser parte, deseen apoyar desde su profesión o su tiempo libre o su conocimiento puedan también ser parte, pero es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Y lo que le decimos a las personas, estén atentos de nuestras redes sociales, de nuestro sitio web, porque por ahí estaremos comunicando la manera en que pueden unirse y ayudarnos en los proyectos que estamos desarrollando. A nivel de proyectos, Esteban y Mónica, ¿ustedes participan solamente en los proyectos que define el SINAC o que define el gobierno de Costa Rica o tienen también una libertad de selección? Si un ente privado viene y les propone a ustedes un proyecto, también tienen esa capacidad para poder participar en ellos. No, ahorita, como mencionaba Pia, los fondos se trabajan a través del programa Costa Rica por siempre, ¿verdad? Entonces, ahí atendemos las necesidades o se atiende en conjunto con el SINAC las necesidades de las áreas silvestres protegidas terrestres y de las áreas marinas protegidas. Entonces, básicamente, la respuesta concreta es si trabajamos directamente atendiendo las necesidades, solicitudes y priorización del SINAC. Entonces, siempre seguimos fieles a esa alianza público-privada con el SINAC. Y hablando particularmente de la parte de proyectos, ¿por qué no nos cuentan un poquito acerca de cuáles son los principales iniciativas o proyectos que ustedes tienen en la asociación? Bueno, es bien importante mencionar que la asociación apoya proyectos en cuatro líneas, básicamente. Apoyamos la parte de cambio climático, ahora la parte de adaptación y mitigación a cambio climático. se trabaja en la parte de gobernanza y participación, o sea, esa inclusión, ¿verdad?, de las comunidades asociadas a estas áreas protegidas, que sin ellos, ¿verdad?, ellos son aliados excepcionales, sin ellos sencillamente la conservación básicamente no podría ser. La otra gran área es representatividad, lo que quiere decir que colaboramos en la atención de esos sitios de importancia para la conservación para conducir estos procesos hacia la creación de diferentes áreas silvestres protegidas o, en el caso de la parte marina, áreas marinas de manejo, que es la categoría en la que hemos apoyado al SINAC para la creación de dos recientemente, Bahía Santa Elena y Cabo Blanco. Y, finalmente, y donde se colocan la mayor parte de los fondos es en la parte de efectividad de manejo, o sea, colaborarle al SINAC para que la efectividad o la gestión que se hace de las áreas silvestres protegidas sea la mejor posible. Entonces, un poco, como mencionaba Pía anteriormente, por medio de los grandes instrumentos, ¿verdad?, de gestión, como el Plan General de Manejo, reglamentos de uso público, y hay 19 planes específicos que se desarrollan que cada área debería de contar con ese gran paquete de 19 instrumentos para que su gestión fuera la óptima. Entonces, eso también depende de las categorías de manejo, ¿verdad?, de las áreas silvestres protegidas, algunas que permiten ciertos usos, como el turismo, la investigación, la educación ambiental, otras que son un poco más restrictivas, ¿verdad?, como las reservas naturales absolutas, como es el caso de Cabo Blanco, las reservas biológicas, que son un poco más restrictivas. Y, pues, últimamente, una de las categorías que, pues, apoyamos porque creemos en ese tipo de trabajo y lo que mencionaba anteriormente, la inclusión de las comunidades en lo que son, o sea, en impulsar la conservación de los recursos, pero también impulsando el aprovechamiento sostenible de los recursos en aquellas categorías que así lo permiten. ¿Qué es el caso de Bahía Santa Elena? En el caso de Bahía Santa Elena y Cabo Blanco. Sí, de hecho, ahora les voy a regalar un enlace al programa tras anterior de nosotros porque tuvimos un programa muy bonito sobre conservación de áreas marinas. Estuvo Mauricio Méndez del SINAC y uno de los temas que conversamos fue precisamente el de Bahía Santa Elena y el de Cabo Blanco también. Sí. Y nos estuvimos hablando de cómo la comunidad se estuvo involucrando. Lo que no sabíamos era que era hijo de Costa Rica por siempre. Hijo de SINAC Costa Rica por siempre, exactamente. Muy bien. Sí, y de hecho, en Bahía Santa Elena ya tenemos un año completo de ser trabajando con esas comunidades, ¿verdad? De hecho, la iniciativa de la creación de esta área marina de manejo nace de las propias comunidades. ¿180 y resto hectáreas me parece que son? 172, si no me equivoco. 172. Entonces, es otro... Bueno, todos estos son procesos, ¿verdad? Procesos donde se va aprendiendo, pero una de las principales cosas que hemos aprendido es que aquellas áreas que vienen por una solicitud explícita de las comunidades son las que mejor se consolidan en el tiempo y las que realmente pueden funcionar y tener sostenibilidad a lo largo del tiempo. Por el involucramiento de la misma comunidad. Claro. Porque dentro de ambos procesos de creación de las áreas marinas, Cabo Blanco y Bahía Santa Elena, las dos fueron solicitudes de las comunidades y las comunidades han estado involucradas desde un inicio, ¿verdad? Creando esa plataforma de diálogo con el gobierno, inclusive con el INCOPESCA, porque en ambas... en ambos casos han estado incluidas tanto el INCOPESCA como el Servicio Nacional de Guardacostas también. Y finalmente, digamos que esa organización comunal en conjunto con las instituciones del Estado terminan por conformar un COLAC, lo que llamamos un COLAC, que es un... un... Un grupo organizado. Un comité local. Entonces, en ese caso, bueno, los COLAC se pueden conformar para atender un tema en particular o pueden conformarse y perdurar en el tiempo, como ha sido en el caso de Bahía Santa Elena y Cabo Blanco, donde entonces no solamente se involucra a las comunidades para escuchar, ¿verdad?, su parecer, para tomar en cuenta todo aquel conocimiento autóctono, ¿verdad?, de las comunidades y de estas familias que han vivido toda la vida y han utilizado los recursos marinos costeros durante toda su vida, pero también ser parte, que ellos sean parte de la toma de decisiones, que al final creemos que es algo de lo que realmente hace la diferencia. ¿Y es el principal beneficio que ellos tienen o se benefician de alguna otra forma? Se benefician de muchas otras formas, porque por ejemplo en el caso particular de Bahía Santa Elena se ha apoyado en el desarrollo de una estrategia de participación de ese COLAC, entonces es un poco ayudarlos a ellos como organización comunal, hacer alianzas con el sector privado, a tener un rol, ese rol, ¿verdad?, de importancia, no solamente para opinar, sino también ser parte de toma de decisiones, también se ha trabajado con ellos un plan de turismo sostenible, entonces es para que ellos... De hecho, en el programa tras anterior hablábamos de las seis áreas que tienen las áreas de protección marina, desde la restrictiva donde no se puede hacer nada, hasta la participación en proyectos turísticos o de explotación. Y esa zonificación se hace en conjunto con el COLAC, porque ellos son los que mejor nos pueden decir dónde están los caladeros de pesca que son importantes de conservar y ellos mismos se autorrestringen y dicen, bueno, en este sitio sabemos que es de importancia para la crianza de tal especie, no queremos que se pesque ahí. Exacto. Entonces, ese proceso de zonificación que al final da por resultado un reglamento de uso público, ¿verdad?, donde se dice qué actividad se puede desarrollar en qué parte del área, ¿verdad?, en el caso de las áreas marinas de manejo se ha desarrollado en conjunto con esas comunidades. Otro gran beneficio, un plan de negocios, entonces, pues se le colabora a esas comunidades en realmente ver oportunidades donde antes no se veían, ¿verdad? Entonces, no solamente es esa transformación de las actividades pesqueras y actividades de aprovechamiento, sino que ir haciendo esa migración a otras alternativas de manera que le demos un respiro a estas poblaciones y ecosistemas marinos, ¿verdad?, que han sido utilizados extensivamente en el tiempo. Pero, sin embargo, sabemos que no todos van a migrar, ¿verdad?, hacia esas otras alternativas. Entonces, para atender eso también se desarrollan planes de aprovechamiento sostenible de recursos marinos. Entonces, no solamente se enfoca en peces, sino también se enfoca en crustáceos, se enfoca cangrejos, langostas, en moluscos, como los pulpos, que también son bastante aprovechados. Entonces, esa idea es irle cambiando el chip mental al pescador de que no queremos atanizar la actividad pesquera. Sí queremos que se haga de una forma sostenible y responsable y perdurable en el tiempo. O sea, mi abuelo pescó, mi papá pescó, yo pesco, yo quiero que mis hijos y mis nietos pesquen, en este programa de la asociación hemos comentado en bastantes oportunidades con personal del SINAC, Parque Marino u otros invitados que hemos tenido porque desde nuestra esfera del pasatiempo vemos lo que se desarrolla en otros países que son proveedores importantes de organismos para la acuariofilia. Entonces, le citamos casos de comunidades, principalmente de comunidades que están integradas por mujeres jefas de hogar en Asia donde tienen, por ejemplo, proyectos de siembra de corales. Esos corales no solo les permiten a ellas exportar esas colonias de corales sino que de ahí sacar también corales para resembrar y restaurar los arrecifes. Y hay casos, por ejemplo, en Indonesia donde de 10 fragmentos de coral que se usan que se extraen de una colonia 9 son para resembrar y restaurar el arrecife y solo uno es para exportar. Y así sucesivamente en otros países ya no es 9 a 1 sino puede ser 5 a 5. Después también hay otros ingresos importantes que tienen esas comunidades porque el proyecto de restauración o de granjas de corales no solo genera ese tipo de ingreso de la venta del coral sino que también genera un ingreso por turismo porque entonces se organizan proyectos de snorkeling donde las personas llegan a conocer las granjas de corales los llevan a las facilidades ya en tierra para ver todo el proceso pero un atractivo es ir a hacer snorkeling donde están esa gran variedad de corales tiene otro beneficio que como sabemos regresan los peces ¿por qué? porque hay corales entonces regresan los peces y vuelven a tener tal vez áreas donde había desaparecido la pesca artesanal vuelven a recuperarla entonces nosotros encantado de tener un primer contacto con Costa Rica por siempre saber que ustedes son gestores de proyectos de esta naturaleza porque realmente Costa Rica tiene muchas oportunidades a otros proyectos por ejemplo es la producción artificial de rocas para acuarios y se están dando proyectos en también poblaciones vulnerables en Asia donde no hay una extracción del arrecife natural sino que en tierra se producen rocas artificiales con carbonato de calcio se meten al mar se dejan seis meses ahí cargándose toda una colonia bacteriana o de bacterias en general de microfauna y luego son exportadas y generan recursos hemos hablado de casos por ejemplo ahora que mencionabas de los moluscos hay almejas que en el mercado de la acuariofila te pueden costar 150 200 dólares entonces son proyectos también muy interesantes porque ya son de valor importante económico ya no no es producir para consumo que normalmente tiene que ser barato para que sea rentable sino con propósitos ornamentales no sé si Mónica me puedes ayudar yo dentro del plan estratégico que ustedes tienen que por cierto veía que trabajan con el balance scorecard por la nomenclatura que usan tiene un área que es la parte de estrategia nacional de control y vigilancia marítima ¿en qué consiste esa estrategia? bueno hace un tiempo atrás si no me equivoco es en 2008 que nace un esfuerzo conjunto del gobierno con otras organizaciones además de la asociación costa rica por siempre también está involucrado a conservación internacional donde en conjunto se atiende esa gran necesidad de que no solamente tenemos que preocuparnos de crear estas áreas protegidas alrededor o a lo largo y ancho del país sino que también tenemos que darles esas herramientas una de las grandes herramientas es una estrategia de control y vigilancia es claro verdad que solamente por el hecho de anunciar que se creó un área silvestre protegida y que mostremos un mapa no quiere decir automáticamente que la gente va a protegerla ya por pues porque si verdad entonces muchos digamos la visión o la misión más bien de esta estrategia de control y vigilancia es precisamente hacer ese análisis verá de cuáles son las amenazas que se deben de atender por un lado para la conservación de la biodiversidad pero también por otro lado para lidiar con otros problemas grandes que tenemos en la costa sin entrar en mayor detalle pero narcotráfico tráfico ilegal de embarcaciones pesca ilegal pesca ilegal exactamente abarca varios aspectos como esos bien importantes para precisamente gestionar de una manera correcta las áreas marinas protegidas y el territorio como tal la zona económica vamos a separarnos unos minutos para ir a comerciales y tal vez regresamos y nos cuenta experiencias que hayan tenido en esta estrategia de protección y vigilancia de nuestros recursos marinos enseguida volvemos con Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de Acuariofilia Marina Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos Acuariofilia Marina está de vuelta Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en Acuariofilia Marina en los 93.5 de Radio Monumental la radio de Costa Rica hoy estamos conversando con invitados muy especiales de la asociación Costa Rica por siempre y específicamente estamos conversando acerca de la estrategia nacional de control y vigilancia marítima que usted nos comentaba Mónica acerca de estos esfuerzos y toda la complejidad que conlleva porque no nos sigue educando acerca de esto Sí, bueno como les comentaba eso fue un esfuerzo de varias organizaciones no gubernamentales en conjunto con el gobierno con el MINAE con Casa Presidencial porque es un tema que se trata incluso desde Casa Presidencial nace básicamente para atender esos grandes problemas que combatimos a como grande es nuestra zona económica exclusiva a nivel nacional grandes son también los problemas y las amenazas entonces les puedo contar un poquito parte esencial de la estrategia de control y vigilancia ha sido por ejemplo la tensión de la amenaza de pesca ilegal sobre la isla del Coco como ustedes saben bueno no solo por estar tan alejada verdad del continente es un área particularmente difícil de manejar en el sentido de que cualquier cosa que pensemos en isla del Coco conlleva una gran logística verdad entonces isla del Coco su área de protección absoluta verdad como parque nacional son las 12 millas alrededor de la isla sin embargo digamos antes de 2014 una de las grandes amenazas que se atendía era la pesca ilegal entonces constantemente teníamos embarcaciones no solo nacionales también de otros países verdad aledaños a la región porque la isla del Coco es un reservorio verdad es uno de esos lugares que es como un oasis y es ha sido y es todavía por dicha una fuente de vida marina verdad que después podríamos conversar mucho sobre eso pero permítame hacer un comercial para que los amigos que nos escuchan no se vayan a perder de hoy en 8 días vamos a tener a los amigos de la fundación de la isla del Coco porque tienen que darnos la noticia y nos la van a comentar porque está nominada para ser uno de los 10 refugios globales del océano entonces para ir enlazando el tema que nos estás presentando con la invitación para de hoy en 8 claro y FICO es uno de esos aliados verdad con los que trabajamos precisamente por la conservación de esta de esta la isla más hermosa del mundo verdad como hubiera dicho ya costó y bueno entonces a raíz de la atención de este problema y utilizando la estrategia de control y vigilancia es que se logra hacer un convenio además con el ministerio de seguridad pública y se logran levantar los fondos verdad para la adquisición del radar que bueno instalado ya hace unos cuantos años atrás fue una de esas herramientas que realmente funcionaron y fueron bastante eficientes a la hora de combatir la pesca ilegal se ha notado el cambio teniendo el radar a cuando no lo teníamos se ha notado el cambio radicalmente además que tener el radar permite dirigir y coordinar muchísimo mejor las acciones de control y vigilancia en la isla del coco anterior al radar sencillamente los guardaparques tenían que estar constantemente verdad gastando gasolina poniendo pues a los muchachos también un poco en riesgo verdad de lo que se iban a encontrar en el área protegida de la isla en cambio por medio del radar los esfuerzos se pueden dirigir y se pueden coordinar maximizando el uso de los fondos verdad ok y como se da esa protección porque podemos tener un radar detectamos que hay un barco pescando en una zona restringida y que sucede luego bueno sucede entonces ya la la coordinación logística de la unidad de control y vigilancia del parque verdad de isla del coco entonces ellos ya se dirigen directamente al punto donde detectan en el radar es que lo que quería decir es que ustedes promovieron la adquisición de una lancha también también es que se coordina con guardacostas también bueno son funciones compartidas verdad por esos convenios que existen con el ministerio pero si a raíz de digamos para apoyar esas iniciativas del radar ellos ya contaban con ciertas embarcaciones porque de hecho FAICO es una de las organizaciones que los colabora más a la isla del coco como aliado natural verdad en adquisición de cierto equipo pero en conjunto con FAICO en esa ocasión se hizo la campaña todos a bordo que básicamente lo que pretendía era recaudar fondos verdad desde la población en general de todos los costarricenses un poco empoderar verdad a la comunidad en general de que la isla del coco nos pertenece que la llevemos con gran orgullo verdad que la tenemos que defender la tenemos que proteger y entonces se desarrolló esta campaña todos a bordo que finalizó con la compra de una embarcación para atender precisamente asuntos de control y vigilancia y como decía doña Pía otra parte se realiza por medio del guardacostas nacional de Costa Rica si y digamos asociado también a la estrategia nacional de control y vigilancia y un poco lo que conversábamos anteriormente de la creación de áreas marinas protegidas parte de los compromisos que Costa Rica por siempre por medio del convenio con el SINAC y a su vez el convenio del SINAC con el Ministerio de Seguridad Pública es que la creación de estas áreas protegidas vienen acompañadas de un sistema de control y vigilancia sea un radar en la isla del Coco finalmente después de un diagnóstico se supo que esa era la mejor opción en el caso de otras áreas silvestres protegidas o áreas marinas protegidas ahorita con Cabo Blanco y con Bahía Santa Elena pues está en ese proceso de elegir de seleccionar a través del conocimiento de los expertos cuál es la mejor opción para las necesidades del área en el mes de junio que celebramos el día de los océanos si no me acuerdo fue el 8 de junio y ustedes lanzan una campaña que dice Somos Mar y que provoca que el señor presidente de la república firme dos iniciativas una que es un modelo de gobernanza marina y otra es las iniciativas de restauración y conservación para la recuperación de los ecosistemas coralinos del cual pues nos sentimos muy satisfechos porque nosotros como asociación hemos patrocinado inclusive económicamente este tipo de proyectos de hecho Raising Coral ayer estaba publicando fotografías del traslado de colonias de una especie de coral que es la serie Topora para ser restauradas en sitios escogidos entonces ese tipo de noticias nos motivan muchísimo sabiendo que Costa Rica desgraciadamente ha perdido mucha cantidad de coral por muchas razones somos mar Esteban contanos un poquito de esta campaña si justamente en el día de los océanos junto con el viceministerio de agua y mares que fue el que promovió estos dos decretos que se firmaron lanzamos la campaña somos mar para recordarles a todas las personas en nuestro país que el mar corre por nuestras venas de hecho Esteban hay muchos dicen que no deberíamos de llamarnos planeta tierra porque tres cuartas partes son los océanos sino planeta azul Sí y correcto incluso en el caso de Costa Rica lo que nos motiva en esta campaña también es que recordemos que somos 92% mar muchas veces nos quedamos con el mapa de Costa Rica con la parte verde y se nos olvida que en la parte marina somos diez veces más grandes somos 92% mar y queremos con esta campaña que todos recuerden que de una u otra forma el mar es parte de nuestras vidas para algunos es el lugar donde trabajan es el lugar de recreación es el lugar para hacer investigaciones pero para todos 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 el mar significa algo entonces con esta campaña lo que queremos es reconectar a todas las personas con el mar que recuerden la importancia que tiene y por eso debemos cuidarlo y queda más que todo lo que hagamos aunque no estemos en la costa aunque estemos aquí en San José todo lo que hagamos acá repercute también en nuestros mares sea positivamente o que lo afecta Esteban como podemos ser parte y apoyar esta campaña de ustedes si nosotros queremos que todas todas las personas se unan a esta campaña por eso los estamos invitando a que en sus redes sociales hagan publicaciones con el hashtag somos mar entonces todas estas publicaciones aparecen en un sitio web de la campaña que es somos mar punto cr entonces hay todas las publicaciones que se hagan con este hashtag van a aparecer ahí y todas las personas van a poder ver de qué manera estamos vinculados al mar como el mar de miles de formas hace parte de nuestra vida actualmente en nuestras redes sociales estamos también con un concurso que queremos invitarles para que todos participen que nos envíen un video diciendo qué es el mar para cada persona o sea que la persona responda qué es el mar para él o para ella un video de menos de un minuto lo sube en su perfil de facebook pone el hashtag de la campaña somos mar etiqueta a la asociación y entre todas las personas que suban el video vamos a estar rifando un tour de avistamiento de ballenas y delfines para dos personas pero más allá del premio lo que queremos es que nos ayuden a visibilizar la importancia del mar Instagram también en Instagram vamos a tener un concurso pero el próximo mes y es de fotografía o sea a lo largo de estos meses de aquí a noviembre vamos a estar con diferentes actividades que nos recuerden esa importancia y que nos ayuden a que más personas conozcan cómo aparecen en facebook para que la gente te pueda seguir asociación costa rica por siempre y en Instagram como costa rica por siempre también nos pueden seguir en twitter y para que sepan todo lo de la campaña que ingresen al sitio web www.somosmar.cr y ahí hay datos acerca de la importancia del mar cómo podemos cuidarlo están todos los materiales de la campaña y también van a poder ver todas las publicaciones que las personas hacen y conocer acerca de qué representa el mar para todas las personas lo que escuchas no es una simple ola es el sonido de 30 mil kilómetros cuadrados de áreas marinas protegidas es el sonido del mar corriendo por mis venas cada vez que disfruto de él ya sea nadando o compitiendo soy leonardo chacón de atleta olímpico y te quiero recordar que todos somos mar un mensaje del gobierno del bicentenario el minae y la asociación costa rica por siempre porque no aprovechamos doña mónica y doña pía también para contarle a nuestra estimable audiencia qué otros programas qué otras iniciativas tienen ustedes en costa rica por siempre la asociación bueno un poquito también vinculado con lo de control y vigilancia verdad bueno existe estas cuatro islas del pacífico oriental tropical de las cuales la isla del coco pertenece a costa rica pero hay otras tres que están ligadas que son las islas galápagos en ecuador las islas malpelo y gorgona de colombia y finalmente coiba la isla coiba que también es un parque nacional que entre las cuatro forman el semar que es el corredor marino del pacífico tropical oriental entonces a raíz de la necesidad de atender la región o sea salirnos un poquito de casa y ver un poquito la fotografía más amplia verdad es que se decide formar la fundación pacífico que está compuesta de cuatro fondos ambientales uno de cada país de los que representan al semar y tiene ya dos o tres años de estar la presidencia de fundación pacífico en la asociación costa rica por siempre entonces un poco a través de pacífico es que atendemos colaboramos apoyamos el trabajo regional de conservación de ciencia de control y vigilancia del corredor del pacífico tropical tal vez tal vez ahí como para complementar la visión ecológica o sea por qué se hace eso porque es que hay tanta importancia o preocupación y es porque existen especies que tienen estas migraciones muy muy grandes como lo son las las tortugas que se mueven hasta el suramérica las mismas ballenas los tiburones muchas especies que se mueven siguiendo las corrientes incluyendo hasta las algas pequeñas zooplankton y fitoplancton que se mueven estas especies ya sea que se mueven porque andan buscando sitios para alimentación o sitios para reproducción y así es como nacen estas iniciativas la fundación pacífico es un mecanismo también financiero hasta cierto punto sí y finalmente desde fundación pacífico se está promoviendo la creación de migra vías lo que quiere decir son esos corredores que unen submarinamente a las islas las islas son los picos elevados que sobresalen el nivel del mar de cordilleras submarinas entonces precisamente muchas de estas cordilleras submarinas son las que marcan estas rutas migratorias para todas estas especies que llamamos altamente migratorias entonces desde fundación pacífico se está promoviendo la creación ahorita de dos de estas migra vías la que une galápagos con cocos basado básicamente en datos científicos que nos dice que la conexión entre galápagos y cocos es bastante grande en términos no solamente de las especies verás sino que es uno de los corredores marinos más utilizados por por esta vida marina y el otro corredor o migravía que se está promocionando es la de coiba mal pelo también porque hay una gran conectividad entre estas dos islas entonces ya digamos cumplimos con la tarea de proteger porque cada una de esas islas ya está protegida ya tiene una categoría de protección máxima en este caso como es parque nacional isla del coco o la reserva marina de galápagos pero ahora estamos atendiendo la protección de esas rutas migratorias ¿verdad? la fundación pacífico tiene sucede aquí con ustedes ahorita una representación está constituida a ver si te entendí bien Panamá Colombia y lo que me quedó la duda es Ecuador por galápagos y forma parte de la fundación sí también ok son cuatro países Costa Rica Ecuador Panamá y Colombia ok perfecto y Costa Rica tiene la sede de la fundación y se busca a nivel internacional recursos económicos para la protección de este corredor para desarrollar los estudios científicos necesarios que justifiquen la creación de estas migravías por ejemplo también busca realizar una estrategia de control y vigilancia regional ¿verdad? entonces no hace mucho hace quizás un mes estábamos en las Islas Galápagos trabajando en conjunto con los gobiernos ¿verdad? esta estrategia entonces no solamente se trata a nivel de áreas marinas protegidas sino que ya involucra ¿verdad? lo que son ministerios de seguridad ministerios de ambiente entonces Pacífico ha propiciado estos encuentros no solamente de la parte científica o de la parte de digamos de áreas protegidas sino también a nivel ministerial y ellos cuentan con equipo como el radar que nosotros tenemos en Isla del Coco similares y de alguna u otra forma se hablan entre las islas por decirlo así o el control de vigilancia es en colaboración bueno en Galápagos específicamente ellos nos llevan años luz en cuestiones de control y vigilancia ¿verdad? han logrado levantar una gran cantidad de fondos que han dirigido precisamente para la atención del control y vigilancia entonces un poco estamos aprendiendo de sus experiencias ¿verdad? y en colaboración existe digamos un convenio marco entre las dos áreas marinas protegidas que han desarrollado todo un plan de acción un plan de trabajo conjunto y uno de los temas esenciales es el de control y vigilancia si existe comunicación entre las áreas marinas entre Galápagos y Coco ellos utilizan una gran bueno tienen alrededor de todo el archipiélago ¿verdad? un sistema de radares que por lo menos si permite utilizar o compartir algunas frecuencias de radio y entonces algunos patrullajes que se coordinan desde Cocos también puede tener el contacto con Galápagos como para hacer esa coordinación pero básicamente lo que busca esta estrategia de control y vigilancia conjunta es eso ¿verdad? en algún momento lograr que estos patrullajes o este todo este esfuerzo de control y vigilancia se haga de manera conjunta máximo que Ecuador es un país que tiene una armada ¿verdad? todo un ejército un ejército sí un cuerpo naval entonces ellos están mucho más equipados en ese sentido ¿verdad? pero sí tiene la gran voluntad de que los esfuerzos se hagan conjunto bueno doña Mónica dentro de las áreas de trabajo la vinculación que ustedes tienen con las poblaciones comunales cada vez me parece van teniendo un rol más importante porque realmente hoy día para creo que para cualquier actividad si no tenemos colaboraciones socios estratégicos y más si son proyectos locales difícilmente pueden caminar de buena manera ¿cómo trabajan ustedes con las comunidades esos socios locales? sí precisamente bueno es uno de los ejes que hemos querido dar más relevancia para nosotros el trabajo con aliados ¿verdad? crear esas alianzas que usted menciona es fundamental entendemos que la asociación Costa Rica por siempre sin esa gran red de alianzas que tenemos hasta ahorita contamos con más de 300 organizaciones aliadas sin ellos no sería posible desarrollar todos esos proyectos ¿verdad? no sólo desde la asociación sino también para el SINAC que es sumamente importante crear esas alianzas nos hemos enfocado también en que queremos darle un valor agregado al trabajo con estos aliados en cuanto a fortalecer pequeñas organizaciones locales no solamente fortalecerlas en la parte administrativa también en la parte técnica a la hora de mejorar la ejecución de sus proyectos entonces nos hemos enfocado y estamos apostando por lo que hemos llamado redes de aprendizaje que va un poco ligado con la parte de intercambio experiencias entonces tuvimos la oportunidad de traer al director del área natural cabo pulmo en baja california méxico que es uno de los grandes ejemplos a nivel mundial de ecosistemas marinos que estaban muy deteriorados en donde la población las comunidades aledañas hasta ese lugar se organizan incluso sin la intervención del gobierno ellos se organizan y determinan que quieren proteger esa área y finalmente entra el gobierno para hacer un apoyo y lograron recuperar sus arrecifes coralinos al punto de que al cabo de 20 años hoy tienen 400% más biomasa de animales marinos en esa pequeña área entonces trajimos a este señor que es un referente en cuanto a la conservación y restauración de sistemas marinos a que le contara su experiencia a las comunidades costeras en ese caso de Cabo Blanco y Bahía Santa Elena y a partir de ahí hemos venido apostando a ese intercambio de experiencias creemos que las comunidades aquellas que están organizadas y que tienen esas digamos asociaciones de desarrollo o que se organizan para atender un tema en específico sumado a los esfuerzos de estos aliados organizaciones de base organizaciones no gubernamentales que son a través de quienes nosotros logramos ejecutar estos fondos verdad tengan esos espacios de convergencia y tengan esos espacios para saber y aprender no sólo de lo que hicieron bien también de lo que hicieron mal verdad en el camino entonces apostamos mucho por eso y ahorita estamos a punto de de iniciar una de estas redes de aprendizaje enfocada en el avistamiento responsable de cetáceos en el país que es una actividad que ha venido creciendo con el tiempo en los últimos años en auge en los últimos años y que bien manejada puede ser puede significar un cambio grande para las comunidades costeros como es el caso por ejemplo de ubita en la parte de osa entonces estamos iniciando con la organización de los turo operadores de quepos y manuel antonio para hacer una serie de talleres acerca del avistamiento responsable y lo mismo queremos replicar en la zona de guanacaste en el coco sámara y la idea no es no es que sean esfuerzos aislados sino crear una red donde los mismos turo operadores verá vayan haciendo los contactos entre ellos mismos y a lo largo de las temporadas puedan irse comunicando y puedan entre ellos mismos ver a promover estas buenas prácticas de turismo si muchísimas gracias hoy hemos contado con la presencia de nuestros amigos de la asociación costa rica por siempre don esteban doña mónica doña pía muchísimas gracias doña pía que le parece si usted nos cierra el programa con un mensaje para la gente para que tenga más visibilidad esos esfuerzos de conservación que son sumamente importantes porque la unión de la empresa privada la unión del gobierno la unión de asociaciones sin fines de lucro como las nuestras hacen una gran diferencia en temas de conservación si muchísimas muchísimas gracias por habernos dado este espacio yo siempre cuando tengo la oportunidad menciono que la palabra conservación no debería de asustarnos la conservación es en realidad lo que nos permite tener el acceso a todos toda esta biodiversidad y convertirla en un recurso económico convertirla en un recurso que nos mejora nuestra calidad de vida así que gracias a todos por participar en cualquier tipo de movimiento de conservación que tiene Costa Rica hasta luego y para más información acerca de la asociación usted los puede encontrar en www.costarricaporsiempre.org y por supuesto puede seguir la conversación con nosotros también en nuestra página de Facebook nos puede encontrar como asocam.cr o como asociación costarricense de acuaristas marinos muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana le invitamos a que continúe en presencia y en compañía de Radio Monumental la radio de Costa Rica lo que escuchas no es una simple bola es el sonido de 118 playas galardonadas con bandera azul ecológica es el sonido del mar corriendo por mis venas cada vez que me voy de raíz Mabel yo soy una aventurera de San José y te quiero recordar que todos somos mar un mensaje del gobierno del Bicentenario el MINAE y la Asociación Costa Rica por siempre Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina